Apreciada tutora y compañeros, cordial saludo. Mi nombre es Diego Fernando Montoya Vallejo. Hago parte de la maestría de Administración de Organizaciones y en esta ocasión vamos a desarrollar la actividad de reconocimiento del curso Sistema de Información para la Gestión de las Decisiones. Actividades a desarrollar. ¿Qué es un sistema de información y por qué son tan indispensables para la administración, organización y las tecnologías? Para hablar de un sistema de información se debe tener en cuenta qué son las TICs, Tecnologías de la Información y la Comunicación. Estas son un compendio de elementos como redes, hardware, software, base de datos, documentos y archivos electrónicos y son necesarios para el procesamiento de la información. Según los consultados, sus funciones son entrada, almacenamiento, procesamiento y salida, por lo que permite la correcta administración de la información en la compañía. Son fundamentales para la administración porque permiten procesar la información de una manera correcta, de tal manera que logre organizar, procesar y clasificar la información que día a día es tan importante en nuestra compañía. ¿Cómo pueden aportar los sistemas de información en las organizaciones a hacerse más competitivas? A lo largo de su evolución se ha observado cómo los sistemas de información han permitido afianzar y dinamizar de una manera más práctica el dominio de la información que cada compañía está procesando día a día. Cada vez más se hace necesario optimizar esta información, pues, con ella, la compañía logra obtener información que permitirá ser más eficiente. Desde el procesamiento de una base de datos, pasando por el marketing que esto lo compone, hasta los datos estadísticos que día a día genera para la toma de decisiones de manera estratégica. Para la contabilidad es fundamental, pues, con estos sistemas, los registros cada vez más permiten eficiencia en el procesamiento de la información contable de la compañía. ¿Qué diferencia hay entre conocimiento de informática y sistemas de información? Para observar las diferencias, se debe relacionar los conceptos básicos, pues, como lo manifiesta cita, informática es el conjunto de conocimientos científicos y técnicos que hacen posible analizar la información por medio de ordenadores electrónicos. Por su lado, los sistemas de información corresponden a la disposición de la información, haciendo uso de tecnologías de la información y comunicaciones. En otras palabras, una no funciona sin la otra. Los sistemas de información requieren elementos que permiten procesar la información que se está procesando. En este caso, la informática lo permite. Gracias por su atención. Y esta es la referencia bibliográfica consultada. Hasta pronto.